Este no es un libro sobre budismo, sino que son pequeños conceptos del zen que podemos aplicar en nuestra vida personal y diaria. Tiene apuntes personales sobre lo que ha sido mi experiencia deportiva y también mis experiencias vitales y cómo conseguir grandes logros introduciendo pequeños cambios en tu vida cotidiana para que los resultados sean también muy grandes. También la vida de deportistas que han sido inspiradores y que creo que pueden también inspirar a todos los lectores. Como sabéis he sido jugador profesional de básquet durante 34 años, pues lo cortas de raíz, se acaba una vida deportiva y comienza la verdadera vida, la vida real. Estamos sometidos a una enorme presión laboral o personal. Este libro lo que nos enseña es a cómo poder cada uno buscar dentro de su interior para poder sacar cosas positivas y poder afrontar con mucha más fuerza esta situación que en realidad no deja de ser una situación anímica generalizada. He vivido situaciones de máximo estrés, como por ejemplo en la pista del Olimpiakos, tirando un tiro libre que iba a ser decisivo para ganar el partido, delante de una lluvia de objetos y de una presión ambiental brutal. Soy capaz de aislarme de todo esto, sacar lo mejor de mí mismo, poder anotar los tiros libres y poder ganar el partido. El zen y el entrenamiento personal nos enseña también a cómo superar estas adversidades, pero para llegar a esta concentración es necesario también hacer una serie de hábitos de ejercicios que te permitan, por ejemplo, estar mucho más relajado. Imaginemos que no nos llamamos bien con tu suegra, por ejemplo, que no es mi caso ni mucho menos, te puede pasar. Cada vez que hables con ella, pues ponerle como una etiqueta, por ejemplo, de que quieres ser útil, traspasar tu ego hacia la otra persona. En el año 91 tuve una gravísima lesión del pie y esto produjo que durante toda mi carrera tuviera una debilidad muy importante, que es que no podía saltar prácticamente con el pie izquierdo y aprendí a vivir con este dolor. Y si no hubiera tenido esta lesión, no hubiera desarrollado otras habilidades que a la postre fueron claves en mi carrera deportiva, porque estuve desde el 91 hasta el 2002 jugando en la élite, tanto en el Barça como en el Juventud como en el Panathinaikos. Fracaso para mí no existe, sino que hay que tropezar siempre para después levantarse. Espero que este libro os aporte herramientas para poder superar también las adversidades que hoy en día tenemos todos presentes en una situación de crisis generalizada y sobre todo de un estado de ánimo muy pesimista de toda la gente. Gracias por ver el video.